El Ayuntamiento de Lisboa aprobó este jueves por unanimidad que los transportes públicos sean gratuitos para los menores de 18 años, para los estudiantes de hasta 23 años y los mayores de 65 años. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Carlos Moedas. Las autoridades esperan comenzar a implementar a partir de junio esta medida, que supondrá un coste anual aproximado de 11,9 millones de euros, aunque se aplicará de forma gradual por franjas de edad. Moedas aseguró que la tendencia en esta iniciativa será abarcar más sectores de la población, pero para que sea sostenible a nivel financiero será un proceso a implementar a largo plazo. Los beneficiarios deben tener residencia fiscal en la capital, ser menores de 18 años, menores de 23 años si acreditan que son estudiantes o mayores de 65 años. La medida, según Moedas, puede afectar a más de 200.000 usuarios, algo menos de la mitad de la población de la capital. Hasta ahora, los abonos de viajes costaban 20 euros para los mayores de 65 años y 12 para los estudiantes de hasta 23 años, mientras que los menores de 12 años ya podían usar el transporte público de manera gratuita.